Y ahora sí, ya. ¿Quién va al goleador? El sex swing. Va... ¡Uh! Mateo Espinosa. ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Empece el partido. ¡Eso! ¡Kindy! ¡Gol! ¡Cargol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Muñaga eso! ¡Ay! 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 Sería el final, pasé. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡No! ¡No! ¡Gracias!